Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como FlacoFLK En Instagram como Flaco-FLK Y en Spotify como Charla de Graffiti La pandilla de Charlas de Graffiti Ya estamos aquí en un nuevo episodio El día de hoy estamos aquí en el Estado de México Estamos muy, muy emocionados Porque es una charla increíble Ya muchos nos la han pedido Y de verdad que estamos aquí Disfrutando de esta plática Esperemos que les guste Estamos con un invitazo de lujo Él es Saek Buenas noches pandilla Aquí estamos una vez más Representando el Graffiti Que chingón Primero que nada Muchas gracias Fernando Muchas gracias por habernos recibido Que chido que nos das la oportunidad De que podamos platicar contigo un rato Y que la banda y todos te podamos conocer mejor Y el Graffiti que traes Que chingón No pues vamos a darle hermano Este Pues mira Yo que te digo El Graffiti es una de las muchas formas De resistir en este mundo Ah weón Este Y muchos lo adoptan a su manera Por lo cual es que existen Muchos estilos Cada persona tiene su propio estilo hermano Pero yo me Me identifico mucho En el aspecto de De traer el estilo Más así Más subversivo Más street Más crudo Este Pues yo crecí weón Desde morro weón Tenía como Trece años weón Y pues me empezó a gustar Ese ruido Ese movimiento del punk No esa energía Que transmite Ah weón Entonces pues yo empiezo a caerle al chopo No hermano Yo tenía trece Catorce años weón Y empiezo a tener ese como Esa atracción Por dibujar en la libreta ¿No? O sea primero llegó a ti el punk Antes de que llegara el graffiti Ah weón Este Y empecé a tener también esa atracción Sobre pintar Hacer letras ¿No? Ajá Y con el paso de la ideología del punk Y la ideología del graffiti Este Concuerdas que es una resistencia Y a la vez es una desobediencia ¿No? Exacto Este Este Entonces decido unirlo Empiezo a bocetear A mis primeras letras Mmm Que te late Mis primeros caracteres Esas cosas Este Y Yo En el chopo Pues vi Todo De todo Tipo de escritores En aquellos entonces ¿Cómo que fecha andabas por allá weón? Más o menos Como en el Dos mil Dos mil siete Morrillo weón No Este Y pues siempre tuve La dicha De yo ver escritores ¿No? En aquellos Entonces Te atrae mucho Lo que es la En la calle Darle al ilegal ¿No? Sí, sí, sí O sea que no viste también cotorreando Pero todavía no tenía así como De hacer ya mis primeras bombas Así como tal Oh, va, va, va Entonces entro así como a la secu Wee Y ahí es donde Conozco a más A más banda En aquellos entonces En la secundaria En la secundaria En la que yo iba Es la 420 Por aquí En un barrio local Este Y Pues este Ahí se juntaban Escritores de antaño Como el Park El Kids El Andén El Zahen Banda de Pues un crew antaño De por acá ¿No? El EHK No, man Sí te tocó entonces Ah, con el Park Con el Chaparrito Sí, sí, sí El Park 3 Este Y pues en esos tiempos Estaba a loleada De like Que es que es un escritor Que de antaño Que de antaño Representa Y la neta Graffiti Hardcore Sí, sí, sí Este Y Entonces Llegaste a una secundaria Wee Donde iban ellos Wee Donde ellos se juntaban Ya afuera Wee O sea, ya no iban Como estudiantes Sí, de los que Afuera de la secundaria Están esperando ahí Como a la banda Las morras Sí, wee No, man Sí, a la hora De la salida Y acá, wee Y pues obviamente Veías que eran los escritores Sí, del momento, wey Deja tú del momento El que es escritor Para siempre Nunca deja de estar En su momento, ¿no? Eso sí, wey Este Y Pues era la banda Pues más tendida Eso sí se podía decir Más tendida Con más actividad Dentro de esos momentos, ¿no? Este Y Pues ahí te empiezas A jalar con ellos, wey Te empiezan a jalar A barrios En esos tiempos Vas que todo lo puedes ¿No? Porque no tienes así como No asumes como el verdadero riesgo Que el impacto que tiene socialmente el graffiti ¿Tú vas? Sí, 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 wey Te vas normal Nada más este A lo mejor al inicio Es como pintar, wey No empezar a conocer, wey Sí, sí, sí Pero no tienes todavía Una noción De por qué lo haces No tienes una noción De por qué estás dentro de esto Ajá, exacto, wey Hasta que pasas cierta edad O ciertos años O ciertas vivencias Dentro de esto Es donde escoges tú Si quieres estar en el juego O estás fuera Exacto, wey ¿Tú ubicas ese momento, wey? ¿O cómo fue que tú ya sentiste en algún O en qué instante tú ya sentiste, wey Que ya estabas dentro de esto, wey Que ahorita yo te decía Antes de que prendiéramos las cámaras, wey Que no sé si topas, wey Que ya hoy eres Deja tu parte de este movimiento, wey Si no eres un representante ya, wey Del graffiti Del Estado de México Y graffiti mexicano, wey O sea, ya te empiezan a ubicar también En otros lados, wey Y no sé si tú Ubicas o topas ese instante, wey En el que ya dejo a lo mejor De ser tags O de ser Pues graffiti como tal Exacto, wey Que ya se volvió parte Ya cuando se vuelve parte de tu vida Y estás aferrado a algo Que es en realidad La adrenalina que le da vida A tu sentir Exacto Este Pues el impacto No me interesa, hermano Este Siempre he sido una persona De hacerlo A uno mismo Y Y Y pues ¿Cómo te explico? No No Lo de representar Y esas cosas Todavía no, no Hay mucha gente Todavía muy Mucho más fuerte Y más antaña En este pedo Con una calidad Impresionante Eso sí El Este mundo El mundo del tren Tiene Tiene mucha calidad Debo reconocerlo Multiestilos De estilos infinitos Es una galería enorme Hermano Sí, sí Cabrón Y Pues Pues para mí El grafiti es existir ¿No? Sí Y por eso lo hago Trasciendo en la pintura Trasciendo energía en la pintura Déjate tú No es representar Ni nada Sino yo quiero Transcender En En energía Eso Eso yo te decía Hace ratito Que a mí me ha gustado Mucho Y Hemos visitado Ahorita que hemos estado Haciendo esas entrevistas A alguna pandilla Y nos han preguntado De ti A mí me ha gustado Mucho Que creo que No solo te decía Que son letras Sino que Cuando uno las ve Ve un estilo Bien salvaje O sea Ves algo que hay Más allá Que yo te decía En algún momento Se nota Que hay como un trasfondo Que hay una ideología Atrás de todo esto En la manera Que tú escribes No es la misma We Que Un grafitero O que cualquier grafitero Me atrevería a decir We Normal Porque no No tiene el mismo Impacto visual Yo lo siento así No sé cómo lo veas Y Y me gustaría Que nos platicaras Un poquito Acerca de ese estilo Que tienes Que es bien marcado Que es bien Bien salvaje We Y que Cada que vemos Hoy pasar un tren O que vemos Una pared pintada We Sabemos En el estilo Que es ahí Entonces ¿Cómo llegaste ahí We O cómo llegó A ti ese estilo? Ese estilo Llegó a mí Pues con un chingo De tiempo Hermano La neta Este Se han hecho Muchos estilos He trabajado Mucho No 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 todo en la vida Ha sido ese estilo Topas También Este Debo reconocer Que tengo Tengo mis principios Dentro de este mundo ¿No? Este Y tal vez No es la misma calidad O tal vez No es lo mismo Que refleja ahora Pero Esa Es Este pedo Llega a mí A base de trabajo ¿No? Porque Uno mismo Se lo busca Uno mismo dice Yo quiero este Representarme a mí Como tal ¿No? Yo quiero verme Yo quiero estar ahí Yo quiero ser Entonces Tienes un estilo así Dices No pues Este Va a ser de mi colección De estilos Y Tengo que hacer algo Tú quieres ¿No? Tú quieres cambiar Tú tienes que revolucionar Tus ideas Tienes que revolucionar Tu estilo Cambiarlo todo Transformarlo Experimentar No importa La pintura Va a haber un chingo Para experimentar Eso sí La pintura No se acaba Hermano No No Oye Vamos a dar un saltito Hacia atrás Porque Ya nos brincamos A muy muy reciente Pero Como Lo decíamos Ese ratito Que para ti Primero fue la calle ¿Cómo fue que tú Llegaste ya A aventarle Allá la calle O como Pues yo aquí En mi barrio Siempre he vivido aquí En el barrio Este Este Se juntaba aquí Mucha banda Graf Allí atrás había un spot Que se llamaba La pared La barda O así Se juntaba un chingo De bandas Escritores en esos tiempos Como el Susto El Yerk Este Venía un carnal Que ponía leches El Yosec Este Había varias bandas El Ink El Ibac Que eran los escritores Locales de aquí De mi barrio Este Y A mí te digo Que yo ya traía Desde la primaria Así como Ganas De hacerlo ¿No? Y entonces Empecé a jalar Con esa banda Y empecé a pintar En las calles Y recuerdo Que en mi primer bomba Me vi bien menso ¿Por qué? Porque fui a pintar Con el susto Yo pues No Nunca En ese momento No he estado experimentado Pero nunca le he echado Para atrás ¿Tofas? Es a juego Este Y entonces Me paré Al lado De ese Güey Ese güey Ya sabía Lo que iba Güey Así Atrasar Su pie En el rencorto Empieza a bombardear La barda Güey Y yo me quedé Así Todo menso Aquí Como de Con un chingo De nervios Pero no sabía Ni qué hacer Güey Se te borró En la mente En un momento Me pasó por la mente Y creo que lo dije En voz alta También Que le dije Ese güey ¿Qué onda? Atrásame unas ¿No? Acá Y recuerdo Que ese güey Me dijo No Tienes que hacer Tú tus propias letras Acá No Pues dale Dale Reci Y empezó a atrasar Unas Güey Pues ya sabes Las primeras son erizas Sí Sí Que también valen También valen Son el inicio Sí Güey Si no puede haber No puedo haber Alguien que no diga Que no Era un spot Aquí sobre la avenida Güey Estaba chido Este Y pues Esa fue mi primera experiencia Como escritor Ya en el spot Ya pintando Cuando se te fue el pedo Se me fue el pedo Me quedé ¿Qué pedo? ¿Qué hago? Güey Este Y sí Güey Pero en ese tiempo No ponía SAE Güey Ah No ponía Dino Pusera un morro Güey Entonces es el tag Del morrito De todos los morritos Del mundo Ese es el tag Dino Sí Güey Y bueno Güey Entonces ¿Cómo llegas SAE A ti güey? Este Uno de los escritores Que yo te había Comentado Güey Este Libak Ajá Este Pusera mi vecino De aquí ¿No? Este Y la neta Ese güey Antes tenía ese tag Entonces yo Con el paso del tiempo Vi ese tag En varias paredes De aquí Y le dije ¿Qué pedo acá? Pues tú ya no haces El tag A mí me gusta Y me gustaría Pintarlo chido ¿No? Y pues ese man Fue el que me regaló Ese tag El divak Que es un man Que por situaciones Familiares Sus jefes Lo erradicaron Del barrio Pero pues ahí anda Y ojalá Ande chido el carnal Resistencia Para el hermano Ojalá Que ande muy chido Y que llegue A tomar este video Este Qué chido Entonces te dejó El O sea Te pasó Me discutió El tag Me discutió El tag Siento que fue Un buen regalo Sí Qué chingón Y también Aparte yo siento Qué chido Que De esa forma A lo mejor Lo recuerdas Para siempre Sí Es un hermano Es hermano Qué chido A huevo A mí me ha gustado También Este Lo que te decía De parte De De la calle Que este Es un mundo Bien Bien loco Porque Como que no sabes Este Digo ahorita Tú que has estado Como que en los dos mundos En tanto en la calle Clavado Y ahorita en los trenes Creo que tienes también Esa perspectiva De que A mi parecer Siento que a veces Es como más complicado A lo mejor Las situaciones Que pasan en la calle Que en el tren No sé cómo lo veas tú Pues sí Son mundos Totalmente diferentes Si te das cuenta En la calle Hay más Hay más polémica La sociedad La sociedad En realidad Como tal Nosotros como sociedad Estamos enfermos Estamos enfermos Al consumo Estamos enfermos A la política Estamos enfermos A cualquier porquería ¿No? Este Y en el mundo Del tren Estás más Estás enfermo Porque es graffiti Pero es más Es más libre Libre de pensar basura Sí Pero también Tiene sus riesgos Es lo que te iba a preguntar Tiene sus riesgos ¿Qué es lo que tú Has sentido Que ha sido En tu Perspectivo En la vida Que has tenido ¿Qué es lo que has sentido Que para ti Ha representado Como más Más riesgo La calle O O trenes En general Pues yo digo Que los dos ¿No? Porque son mundos Cambiantes Qué chingón Los dos Hermanos Tienen Tienen Sus 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 Perspectivas Este Y Tienen sus cambios Sí Tienen 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 cierto Grado De ilicidad Sí Lo Lo platicamos A veces Ahí con los compas Que Este Que hemos estado Entrevistando Que a veces La calle Bueno Cada quien Ya se dedica Como que a lo que Le ha gustado más Pero ya ves que A veces hay más Como que la banda O la gente Es más común Que te vea En la calle Así este A lo mejor En acción Que a lo mejor En los trenes Que hay de repente Spots que son Como un poquito Más escondidos Sí Pero todos Tienen su grado De dificultad Ahorita lo platicábamos Y todos Tienen igual Como sus cosas Positivas Y negativas Ya también Es la suerte Y como tú Vayas Preparado Físicamente Y mentalmente Ahorita Yo te he visto Más clavado Como en el pedo Del tren ¿Cómo te has sentido Y cómo llegaste De veras Allí A los trenes O sea En qué momento También Se volcó A hacer Una parte De tu vida Yo salgo 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 de pintar Graffiti Ilegal Wey Y Con un colega El ocio De los X-Mans Carnal Ah ok Con ese wey Y el crae No sé si recordas El crae Un canal El crae Que en paz descanse Este Firmes Este Y pues con esos weyes Doy el brinco Wey Al mundo del tren Wey Pero esos weyes Eran como más vandals Son más vandals Son más 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 De paredes Y así Son mi banda Saludo al ocio También A ver Este Y brincamos Wey Esos weyes Me llevan a pintar Mi primer tren Con otro tipo Individuo Que no voy a decir Su nombre Este Que ya sabes Todos los traicioneros Son diáfodos Amigos Si Y con ese wey Fuimos a pintar Nuestro primer tren Que fue wey Que tren era Una caja Ah no mames De boxcar Este Fue una cajita Y de ahí Empezamos a hacer Así como idas A los trenes Este Empiezas a hacer La mezcla Como de entre riel Y calle Si como que Se puede conquistar Los dos Si 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 Este Y empezamos así wey Pero yo empecé A sentir más Más aferre Por el acero wey No se Algo Algo te motiva Algo te atrae Esa madre Si 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 Este no se si sean Las gallinas Que tiran ahí En las orillas O los perritos No se que es lo que te atraiga A ir ahí wey Pero Pero sigues siguiendo Si sigo yendo Yo creo yo me embrujé Wey Que chido wey No lo había visto así wey Pero puede que haya Algo decir Este Y empiezo a tener más 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 Pasión por ese pedo Tal vez no pasión en esos momentos No porque era un sentir que apenas estaba yo despertando wey Oh va 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 Este Y comienzo entonces a clavarme wey A clavarme Y empecé a ver así pues las piezas A los escritores Las bombas Esto de pedo Como se movía la escena Como en realidad se pinta un carro Como no se borran los números Como se respeta Tienes que empezar a conocer la cultura Es un mundo amplio y muy antiguo Exacto Muy aparte de ser El mundo Uno de los mundos del graffiti Exactamente wey Este Wey que chido Perdón que te interrumpa wey Pero que chingón wey Que neta Muchas veces wey A mi me gusta mucho pintar trenes wey Me late mucho ese mundo del tren wey Y lo platicamos con algunos colegas Que ya llevan mucho tiempo Igual mucho más tiempo que yo Y tienen mucha más calidad Que uno wey Pero Es bien chido wey Topar cuando alguien Se interesa por el tren De esa forma wey Que Que notas tú El respeto wey O la cultura que Que también le llama Y que no solo se quedan En ir y pintar O hacer el desmadre En el tren wey Si es Sino ya tener ahí Este No pues ese Ese mismo mundo Te enseña Involucrarse wey Ese mismo mundo te enseña Que no solo es ir a pintarlo Exacto Sino que también ves Trabajos Trabajos canadieses Trabajos americanos Trabajos mexicanos Wey Muy bien hechos wey Y es lo que te iba a preguntar Y es lo que te motiva Exacto No mames Este Con una pieza así Me pueden pisar Mi Mi Cosas así Una bombita así wey Entonces es donde dices Yo no quiero que me pisen Yo no quiero que Entonces le echo ganas Para que yo pueda Disfrutar Cuando pase un tren Tal vez pase una mía O así Exacto Este Y es así wey También te enseña Te enseña A evolucionar tu mente Eso es algo que también A mí me ha preguntado En el caso tuyo Creo que yo ya he visto Hoy que Digo no sé si Hoy ya vos Ceteas como para las cajas O para los Para los trenes wey Porque ya he visto Como que ya tus letras O ya lo que haces Ya va un poquito Más dirigido a ese formato Que ya es rematar Hacia abajo Como dices Dejar números wey Ya es algo más pensado Como para trenes Este Y está yendo bien chido wey Pero Como ha sido Para ti llegar a ese A ese punto Y si has tenido A lo mejor Algunas influencias wey Si has visto tú O que te ha motivado O que escritores Más bien te han motivado wey Tanto nacionales En este mundo Internacionales Y gabachos Y mexicanos Y de todos hay graffiti Exacto El graffiti es de todos colores Y de todos sabores A mi me inspiran mucho Escriptores como el lead Vandals como el tisc Este Gente Gente de De aguante Topaz O sea A juego Que sabe que el graffiti Es resistencia hermano A huevo Este Y pues Como Como te explico hermano No sé Comienzo Comienzo viendo Todo este pedo wey Y empiezo a ver Escritores con calidades Que dices No mames ¿No? En topaz Saltaste En topaz Que acabe En topaz Manda bien enferma Y dices Yo también quiero estar bien enfermo Y yo también quiero acá Y es donde dices También en tu mente ¿No? Ojalá algún día Crucemos caminos Y acá ¿No? También Con todo wey Sí, sí, sí Y acá Y por eso Para eso Te vas preparando Exacto Y pues Te empiezas a influenciar Con los escritores locales Yo me acuerdo que cuando Ya me empecé a clavar Machín así Machín, machín, machín En el mundo del tren Ya le caía Este Con el Suble El Esfer La banda del KFC Que estaban Que andaban ahí en el Riel El Quits El Reca Ah, pues Vero padrino Y varia banda Y entonces Pues Como nunca he sido Cohibido, carnal Sí me gusta jalar Con la banda Este Pues sin cohibirse Y de frente Lo que venga ¿No? Ah, qué chido Y jalé, güey A ciegas Así jalé con la banda Y pues Este Me enseñaron varios trucos Cómo cuidar un vagón Cómo acá, ¿no? Me enseñaron Este, también Va este Seriados Cómo se trata un carro ¿Topas? Sí, sí, sí Y pues tú ya Después de que agarraste Adoptas el truco Este Empiezas a mejorar Tus técnicas Para ti Sí, exacto Tú empiezas a hacer Tus propios Ajá Tú vas este Evolucionando Vas trabajando Este También todo tiene Un sacrificio Créeme, ¿eh? Dices No manches Te cuesta Ahora pintar Es muy caro, hermano Sí Sí, sí, sí Te pones a pensar No manches Me voy a gastar 500 baros En una En unas latas Para hacer unas bombitas Cuando puedo gastarme 500 baros En una En una caja Te das algo chido Y Lo disfrutas más, ¿no? Sí, exacto Te quedas más satisfecho, ¿no? Sí, sí, sí Lo disfrutas más Yo, pues, la neta Siempre Le he dicho a la banda Y principalmente a mi banda Que lo disfruten, ¿no? Ah, güey Que disfruten Este El momento de crear En el momento de crear Y que se dejen ir Con todo Siempre Me ando motivando Con mis colegas Desde ese punto Ah, güey Eso es algo Que también ahorita Te preguntaba Que mucha gente Eh Me ha hecho ese A lo mejor Esa petición No sé cómo decirlo Este También Si nos puedes platicar Tú un poquito Del crew, güey ¿Cómo es que llegas? ¿O cómo? Si nos puedes platicar Un poquito de help crew Porque creo que también Es una parte bien importante De lo que están dejando Hoy en el tren, güey O de lo que están haciendo Hoy en general En el graffiti, güey Es un graffiti distinto, güey Pero bueno Ya no voy a hablar yo Bueno, basado Basado en Respecto al crew Este El crew nace El tigre Yo y mi carnal El creer Este Nos juntábamos a diario A fumar marihuana, hermano Jajaja Jajaja Juego Este Y Y pues Poseteábamos diario Todos pintábamos Pero cada quien por su rumbo ¿No? Nos juntábamos diario Pero todos por su rumbo Bueno, algunas veces Pintábamos juntas Otros no Pero no éramos crew, güey Como tal Yo en esos tiempos Pues era one O sea, nomás eran compas Que se reunían Sí, 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 güey Y ese güey Pero mi vale el creer Él ya pintaba Con los CCR El cierre El PR El ruto Así esa banda Pues esa banda es de Cuadalco, ¿no? Ajá De allá del Prado Sur, carnal Este Y Por este lado Pues Este Tigre Era de los JR Con el árbol En esos tiempos El ocio Era de los JR El 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 Feberrat Y esa banda Desde el Peck Y esos eran los JR Y era one Entonces nos juntábamos A día Y hasta que un día A mí se me ocurrió Güey Así entre nosotros Es decir, así como de Pues si hacemos un crew Pero yo nunca En ese momento No No tuve En la mente El impacto que iba a provocar ¿No? Decir, pues hacer un crew Y si hacemos un crew ¿Qué va a pasar, no? No sé si Es así como de Ya somos crew Y ya, güey Tienes que empezar a trabajar Porque estás entrando Te estás permitiendo Entrar en En la privacidad De otra persona ¿Te pasas? Estás formando algo Como una familia Sí, exacto, güey Es un paso muy, muy loco, güey Para llegar al punto Donde ahorita están Creo que esta primera piedra O esa decisión Como dices A lo mejor al inicio No fue con la intención Pero ya O ya tiene un peso Muy cabrón, güey Y Y sí, güey Continuamos así, güey Trajíamos acá Se empezó a convertir De las ideas principales Del crew, güey De las ideas bases Hacerlo Siempre hacerlo Siempre hacerlo Con un lápiz Con una crayola Con lo que sea, güey Siempre hacerlo, ¿no? No, crew una vez Crew para siempre Qué chingón, güey Entonces empiezan Ustedes tres Y ahorita ¿Cuántos integrantes son? ¿Cómo? Cuatro Somos cuatro hermanos Que es el Kirk El Deat El Crer Y pues yo ¿Sabes? Ah, güey Pues yo ¿Sabes? Ah, güey Qué chingón, güey Y Cuéntanos un poquito más Acerca del crew, güey ¿Cuánto? ¿Desde cuándo empezaron? ¿Cuándo fue más o menos? El crew tiene en realidad No me lo vas a creer, hermano El crew tiene en realidad Siete años en la escena, hermano Ah, va, va No es un crew muy viejo Pero tampoco muy nuevo Sí, sí, sí Este Hace seis años Empezó con la idea Y también tiene Tiene Ese proyecto De De Rehacerlo Como un crew de antaño, ¿no? Este Más Más solidario Más de que todo el crew Se conoce Oh, va, va, va Sí Porque ves a güeyes Que tienen un crew Y güeyes que lo piden Y Es así como de Ni siquiera nos conocemos, güey Ni siquiera nunca Hemos tenido una plática O que son luego De muchos estados Y ni se topan A ver si entre ellos, güey Sí, 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 güey Si vas a tener un crew De otro lugar Es porque también Algún día lo vas a ir A seguirle el paso O ese güey te va a venir A rastrear, ¿no? Ah, güey, güey Sí, yo creo que Esa también Esa parte también Para mí, digo, no sé Todos tendrán A lo mejor su opinión Y también es muy válida Pero creo que sí Es muy chido A veces esa parte, ¿no? Cuando tú formas una familia Pues es bien importante Que todos Se topen Que tengan a lo mejor El ideal También este Sí, sí, sí Y es donde empiezo A convertirse Que más allá de solo Hacerlo en el graffiti Que es obvio La convicción Hacerlo en el graffiti Este, ya el pedo De pues vamos a chambear Pues vamos acá Vamos a salir Vamos a vernos Vamos a fumar Vamos a hacer cualquier cosa También, ¿no? Como familia Ah, güey, güey Qué chido, güey Qué chido que Creo que son de las cosas A mí también Que me prende a veces En un crowe Que es Que se forma ese lado Como tradicionalista, ¿no? Que es un poquito más Este... Más familiar Exacto, güey Un ambiente más cálido Más seguro Ahora sí que es más seguro Sientes más seguridad Exacto, güey Qué chido, güey Y bueno A mí me ha Este... Me ha gustado mucho, güey Todas estas charlas Que nos ha compartido la banda No sé si en tu caso Tengas también Alguna anécdota, güey A lo mejor con ellos A lo mejor en En el aspecto tuyo Personal Pero alguna anécdota De ya sea alguna pinta Ya sea algún Algún lugar Algún spot O algún momento Que tengas una anécdota Que te haya dejado Marcada a ti, güey Y que la quieras compartir Aquí con la banda Una de las anécdotas chidas Que viví Antes de... Hace como... ¿Qué te gusta? Unos 5 años 6 también Este... Con mi banda La grafitera local De acá El Ocio Alquirir Y el Crae Hacíamos unos tours Que se llamaban Los tours bicentenario Pero bueno Así los nombrábamos Agarrábamos Cada quien traía Su mochila llena De botes, güey Agarrábamos El camión que nos botaba Ahí en Chapultepec, güey Y caminábamos Nos subíamos al metro Nos bajábamos siempre Hasta la pedal O alguna terminal, güey Y nos regresábamos Caminando toda la línea Pintando, güey Entonces ese día Esa noche, güey Nos tocó irnos A Tasqueña, güey Nos regresamos De Tasqueña Caminando todo Tlalpan Y rafagueando aéreos Y el resto, güey Entonces ya Entre las últimas Pintas, güey Logramos llegar Hasta ahí Hasta Chavacano, güey Nomás ya se habían Aventado Como si Esa estación Traíamos bien Rafagueado, güey Este Y la neta Este Yo me iba Nos subimos A un puente Peatonal, güey Que daba brinque A un aéreo De los que están Ahí sobre Tlalpan, güey Este Que ahora Por cierto Es un edificio Ya de esos De Ciudad Moderna El Nuevo México Este Este Yo estaba a punto De brincar Ese hermano Yo le dije A la banda Yo le quiero dar aquí Le voy a dar ahí Señale el spot, güey Pero ya estábamos Así en la plataformita Así como Del segundo pisito El nivelito De las escaleras Ya ves que son dobles Sí, sí, sí Estábamos ahí, güey Y entonces ya me iba a brincar Y me jala el ocio Este Aguanta, güey Aguanta Déjame darle Tú ya te diste varias No mames Yo todavía traigo más pintura Le digo Pues va, brinquense No hay pedo Me quedo aquí esperando En las escaleras Ya estaba esperando En las escaleras Ya arriba En el puente, güey Viendo los sellos Aquí hacia abajo Y se brinca el Kirk Se brinca el Craig, güey Se brincan los tres Al aéreo Le están dando En su pinche madre, güey Pero en lo que me volteo Para quitarme la mochila, güey Se me va una patrulla, güey Pero no hizo pedo, güey O sea, no hizo pedo, güey ¿Quién sabe cómo Vuelvo a agarrar la mochila, güey? Y me paro así Viendo los huesos, güey Así de arriba abajo, güey Y de repente Y de repente ¿Quién sabe cómo Vuelto a la esquina Así, güey? Donde yo estaba, güey? Pero yo ya iba caminando Como antes de la mitad Del puente, güey Despacito Para ver qué pasaba, ¿no? Siempre tratado de disimular Que no soy yo No soy parte de acá, güey Sí, sí, sí Este... Pero yo traía mi mata larga, güey Siempre he sido metalero No sé pedo, güey Sí, sí Yo traía mi mata larga, güey Entonces ¿Quién sabe cómo? Me la desamarro, güey Así para simular, ¿no? Acá, ¿no? Pues ese güey, ¿qué? ¿No? Este... Y de repente Sube un tira, güey Y me hace acá de Ven, ven Y así de No, no Pues traía una mochila Llena de grosoles, güey De la banda, güey Y me echa a correr, güey Así hacia el otro lado, güey Ya ves que está el puente de Chabacano, güey Cruza hacia el otro lado, güey Sí, para salir al sentido contrario, ¿no? Sí, sí, sí Y me voy tendido para allá, güey Tendidísimo, güey Una corretiza hasta que era la punta del puente, güey Logré perder a los tiros, güey ¿Quién sabe cómo? Me escondo entre las calles Logro quitarme mis cosas, güey Y desafanar el pedo Y otra vez amarrarme el cabello, güey Este... Y me apendejé tantito ahí unos ratos Casualmente en una de las casas que estaban ahí, carnal Había una fiesta Este... Y me senté afuera de la fiesta, güey Así simulando que yo estaba en la fiesta, güey Total que decidí salir a buscar a la banda otra vez Pero yo con la mochila allá en la mano O sea, corro más con la mochila en la mano, güey Así que trayendo la entrada Ajá Este... Salgo caminando Pero ya sin el atuendo que traía Salgo acá, güey Y veo pasar unos... Hacia una tira, güey Hacia el lado del puente Y yo estaba del otro lado, güey Y me chacalean todos los tiras Y veo cosas... ¡Ja! ¿Quién sabe cómo voy así mi sexto sentido, güey? ¿Quién sabe cómo se meten en una calle acá? Veo cómo se meten en una calle Yo ya iba a atravesar así en el puente, güey? Hasta tontos fueron Ahí te va la de acá Veo que del otro lado del puente está la bajada Yo entro por aquí y la tira sale del otro lado, güey Escuché, güey Entonces se adelantan Su error fue azotar las puertas Azotan las puertas del carro, güey Y de repente digo Ya valió, verga Volteo Ya atrapado entre el puente Ya no había por dónde correr Y salen así sobre el alfan Los tiras caminando Y me ven ¡Ven, ven! ¡Ay! Que la corretí esa ruicia, güey ¡Otra vez! Con la mochila y los botes, güey Pero la corría así A donde ellos salieron, güey ¡Que corro, güey! Que empiezo a correr acá, güey Ya traían a mi banda acá, güey Sometida, güey Las patrullas a esta banda Este... Y yo corriendo, güey Por todas las calles Ahí se tlalpan, güey Unos cotos ¡Ya va! ¡Ya va! Los tiras corretiéndome por acá No hace cuenta, corrí, güey Sin mamada, sin mamada En unas... Unas veinte calles, güey ¡No, mamá! En putiza, güey Los tiras atrás de mí, güey Neta, neta No sé cómo lo libré ¿Cómo la libré ese día, güey? ¡No, mamá! Pero fue bien cagado, güey La neta, sí sufrí ¿Y cuento de los botes, güey? Sí ¡No, mamá! ¡Qué loco, güey! Sí, güey Pero sí sufrí, güey Llegó un momento, güey Que yo ya corría Pero ya marchaba, güey Ya no era velocidad, güey Ya nomás avanzaba Y el tira de atrás también, güey ¡No, mamá! Se aferró, güey ¿Quién sabe cómo logro salir Hacia viaducto, güey? ¡Pah! Hacia los puentes, güey Y me aviento, güey Al de rápida, güey Así por la orillita, güey Y me refugio tantito Acá en el puente, güey Tomando aire Y pasando los carros, güey Y de repente ¿Quién sabe cómo volteo, güey? Se asoma el tira por arriba Con el revólver Ya párate, ayúdame Al chile sí te voy a disparar, güey Acá Y así de ne Chingas a tu madre Acá Y empecé a correr, güey Pero yo también menso, güey Porque hacia donde me he hecho correr Había una... Una cuchillita que te subía Y te llevaba al otro puente Entonces me subo corriendo A la cuchillita, güey El tira se avienta Y empieza a parar los carros, güey Ayúdame Está pintando Está pintando El tira ya viene emperrado Que ya habíamos corrido un tramote Está pintando Yo cuando Ya subo la cuchilla Me cruzo el puente Me cruzo del otro lado, güey Desde el otro lado Alcanzo a ver Que logra parar un bocho, güey Un bocho rojo Me acuerdo todavía del bocho, güey No mames Y hago lo mismo, güey Me bajo y me vuelvo a bajar Al de rápida del otro lado, güey Ya nada más escuché Cuando por arriba del puente Pasó el bocho, güey De dirección derecha Fue derecho Ya no buscó, güey No mames Pero fue bien raro, güey Porque había un chingo de carros, güey Pasaban un putero de carros Ya ves que esa avenida Es muy concurrida, güey Sí, sí, sí Y todos los que pasaban, güey Me veían así como De este picho loco ¿Qué hace aquí, no? Entonces, quién sabe Cómo logro subirme, güey Acá Y ahí por donde me bajé, güey Y me meto abajo De unos arbustos, güey Cuando me acuesto, güey Estoy acá relajado Dentro de los arbustos Así, güey En el troncito, acá ¿Quién sabe cómo veo, güey? Y una cámara de seguridad Estás buscando Yo creo acá porque Estaba como loca, güey Ah, no mames, güey Sí, güey Pues ya he estado ahí, güey No mames Me dieron las 8 de la mañana Ahí el cambio de turno De la ciudad No Y ya fue cuando pude salir, güey Pero en esa acción Sí fui recogiendo mis cosas Que fui dejando Sobre los lugares Por los que corrí Qué loco O sea, te quedaste ahí ya mejor Sí, hermano No mames Qué loco, güey Sí, hice unas experiencias chidas Qué chingón Y la banda Así en fin de cuentas Sí la tuvo que pagar Pues no, no pagaron Bueno, sí pagaron Con sus pones, ¿no? Porque ya sabemos Que la tienes a abusar Ah, va, va Pero sí la chisparon, güey Pero... Y luego más porque era La antigrafici de Tlalpan, güey Ah, no, man Pero sí la chisparon, carnal Gracias Gracias a la fuerza mayor Que nos cuide Sí Qué chingón, güey No mames Qué loco, güey Ah, güey, güey Sí ha habido un chingo De experiencias Yo creo que nos han contado Pero qué loco, güey Esa parte de pintar En la ciudad Sí está divertida Pero ahí está bien No, cuando regresé al cantón Bueno, me fui a un cantón De un baledor Pues en suerte Me quedaba a brincar Para allá, güey Y ya estaba bien sucio, güey Había perdido mi bar O todo, güey O sea, me fui deshaciendo De todo, güey Mientras menos Que el extrajero más libre Me sentía, güey No, guau Este... Perdí casi todas mis cosas Lo único que recuperé Fue la mochila Y un... Satinador Para vidrio Ah, ok, ok, ok Este... Eso fue lo máximo Que recuperé Le tuve que pedir faro Al tira de chabacano, güey Porque según yo les dije Es que me tumbaron Para que me dejara Entrar al metro, güey No, güey Ya de ahí me transporté allá Marqué a mi cantón Y... Y... Reporté a la banda Que... Nos habían torcido Pintando, ¿no? Ah, ah, ah Porque era de ley, ¿no? Sí, güey, güey, güey Este... Sí... Pero que la más de ley Es permanecer juntos Sí, sí, sí En toda ocasión No, pero hay veces también Que te gana el instinto, güey Ajá A veces el instinto ya De sobrevivir, güey Te... Te gana y... Empiezas a correr, güey Sí, güey Ya van la can... Ya llegando Me van la can... Pues nos tumbaron Sí, policía Pero bueno Por lo menos Valió la corrutiza De venir la librada Ah, pues la parte Rafaleamos Bien recio, güey Ah, güey, güey Qué chido Si quieres Pásale acá enfrente, güey Ya, ¿no? Sí Va, este... No mames Qué loco, güey Y en el caso, güey Tú y yo También he visto que Aparte de Como dices A lo mejor estar hoy Ya también presente En los trenes, güey Que has estado investigando Que has estado también Yo creo que evolucionando En esa parte De los trenes, güey Este... He visto que no has estado En un spot Solo estático, güey Entonces... Me gusta... Me contabas hace ratito, güey Que te ibas O que se iban a buscar spot, güey ¿Cómo estaba ese pedo, güey? O no sé si nos quieres compartir Le sales, le sales Tienes que viajarle Donde ves un avión Le caminas sobre esa misma Te subes al tren Ah, güey, güey Te das el rol Tienes que buscarle Y... Sobre todo Pues hacerlo bien ¿Te digo? Para que no se queme la zona Sí, güey, güey A mí me... Ya hay un spot Que te tengo Donde voy Muy, muy seguido Este... Y un día, güey Venga, güey Me aparece un Hell Crew ahí, güey Y digo Mames, que chido, güey Pero me da risa, güey Que a veces hemos ido Con otra banda Y luego me dicen Bueno, mames Tú los trajiste Y yo, no, güey Yo de la noche a la mañana Aparecí aquí, güey Y... Y ahorita que lo platicábamos Este... Pues qué chingón, güey También esa parte es muy... Este... No sé, a mí me prende mucho también Cómo es que Cuando tú te atrapas en el tren Ya no es solo el hecho De estar en un lugar Sino ya es el hecho también de... Es toda una experiencia también Llegar a veces a los spots, güey Y también este... Ganarte diferentes sellos, güey Y... Más que nada La banda es muy celosa Con ese pedo La banda es muy celosa Y... Y pues... No me gusta siempre lo mismo A huevo Por eso es que... Viajo, busco Me pierdo No llego a casa Qué chido, güey Esa parte también es muy, muy buena Este... En el aspecto, güey De... Lo veo ahorita De la comunicación que hay Aquí está su chica también Por cierto, un saludote Y aquí está Kirk igual acompañándonos Qué chido, güey Este... ¿Cómo vives esa parte, güey? ¿Cómo hoy ha sido ya El apoyo? No sé si sea O cómo lo vives, güey Que... Mucha banda luego me pregunta Bueno, güey Pues a qué se detiene Uno que dedicar Para que sea tan constante Pintar, güey ¿Cómo lo platicas acá? No es dedicarse Es querer hacerlo, ¿no? Si tienes ganas de pintar Tengas hijos Tengas pareja Tengas lo que tengas Pintar Es para todos Y para cualquier tipo De situaciones Sí, güey En tu caso, güey Yo te veo hoy Muy... ¿Cómo te diré? Yo creo que Sabe que es un... Es una onda Que es muy... Lo percibo así Que a lo mejor Es un graffiti Diferente, güey O es una forma De vivir diferente El graffiti Este... Para ti, güey Hay dos preguntas En esto Que a lo que quiero llegar, güey Una Que si nos puedes ayudar tú A definir Se vale también decir Que no hay una definición Ahorita ya nos compartías Que a lo mejor para ti Es una... Es una onda de resistir Pero en tu vida Como normal, güey Así ¿Cómo vives tú el graffiti, güey? ¿Cómo lo definirías O lo compartirías tú Con la banda, güey? Todo lo que me platicas Ahorita, güey La parte que lo veo Muy chingón Que es Un crew muy unido O un ambiente muy familiar, güey Muy cercano Y también Toda esta onda, güey Que a lo mejor ha sido Pues parte de ti De toda esta evolución De llegar a tener Un estilo propio Muy cabrón, güey ¿Cómo definirías tú graffiti? ¿O cómo se lo compartirías A la banda, güey? Que lo vive Syke Hoy Pues... No tengo No tengo palabras Para definirlo Pero... El sentir es... Es muy, muy, muy diferente Tienes que sentirlo Ya no... Deja... Deja de... En ese momento Deja de existir la palabra graffiti Ya eres tú Es tu persona La que estás plasmando Es una parte de ti Ahorita te encuentras aquí Y donde están todos esos trenes También estás tú Tu energía está ahí Y te estás moviendo Y te mueves Y te mueves Y te mueves Así lo defino A huevo, güey A huevo Creo que sí Sí lo reflejo Como algo que está aquí Y en todos lados ¿No? Sí, sí, sí Dejando tu esencia En cada pintura, güey Este... Qué chingón, güey Qué chido que... Que lo vivas de esta forma, güey Que lo compartas Yo algo que también Me ha sorprendido mucho Ahorita que te estamos visitando Que nos estás permitiendo Estar aquí O que nos permiten Cuando gusten Estar acá En su casa, güey Los cuadros que tienes, güey Me lo platicabas hace ratito Que también ha sido parte De lo que has hecho Que a veces intercambiar O... Intercambiar O un obsequio O regalarlos, exacto, güey O... Pues sí Un obsequio Un intercambio ¿Cómo empezaste tú A llegar a ese punto De hacer este... Pues hoy les dicen Canvas, güey Hoy les dicen cuadros Pero pues... Pues me gusta La pintura expuesta Ah, va, va, va Es una forma también De... De pertenecer en un lugar Mucho tiempo O tal vez para siempre Esa parte también Está bien chida, güey Eh... Lo decíamos con un compa también Hace poquito Que cuando tú Tienes una idea Es algo propio, güey Porque es algo Que no ha salido de ti Sí Pero cuando ya lo plasmas O que ya lo dejas expuesto Es algo que puede Perdurar para Mucho tiempo, güey Y que dejas Como dices tú A lo mejor Un pedacito de ti Y a veces La banda lo puede juzgar, güey De alguna forma O lo puede valorar también Hasta lo que decíamos A la venta, ¿no? A la venta, güey Se valora de diferentes formas Exactamente, güey Ya depende tú El sentir que le des Y respecto a que lo juzguen Pues el único Pues sobre lo que tú haces Eres tú mismo, ¿no? Tú eres su creador Tú eres su juzgador Qué chingón, güey Qué chingón que lo vivas así Esa parte también a mí Me ha gustado mucho, güey Yo creo que hoy Es parte de lo que yo veo Tanto de Hellcru Como de Psyche en específico Que ha sido Un estilo muy, muy marcado Que yo lo veo así No sé si Así es como Yo lo siento que lo transmites Pero Que no hay muchas reglas, güey O sea que es un estilo Muy, muy, muy Vale, todo Exacto, güey Como en la lucha libre A ver, güey ¿Cómo compartirías ese? ¿O cómo sientes tú, güey? Ese estilo Este De pintar, güey O de vivir Este Esta vida, güey Es que no te pierdes Este El estilo de pintar Y mi estilo de vida Es Pintar Existir Resistir A huevo Este Darme constancia No pintas No existes Este Mi forma de vivirlo Es Es a veces dura A veces no hay ni para pintar Pero pues uno se las ingenia, hermano No todo en la vida Es Es de oro Como te digo No todos lucramos con este pedo Sí, exacto, güey Este Y es mejor No, bueno Al menos creo que para mí Esa idea de De mantenerlo en el underground Es mejor Porque sigue siendo persiguido Ah, güey Qué chingón, güey Sigue siendo persiguido Y sale del estereotipo Del De Graffiti De galería Del graffiti De De lo más De lo comercial, ¿no? Sí, sí, sí Por decirlo de alguna forma, güey Yo Yo creo que Ha sido muy chido, güey Este Toda la trayectoria que Que tienes Yo creo que también Así como nos lo cuentas Ha sido muchas aventuras, güey Y Y a mí me gustaría también Que nos compartieras Esa nos compartiste una de calle, güey Pero La parte del tren, güey No sé si te ha pasado también Es Es un mundo diferente De la calle, güey Sí Este Son terrenos Completamente distintos Vigilancia Completamente distinta, güey Pero Reglas totalmente Exactamente ¿Cómo te ha tocado Por ahí vivirla, güey? No sé si tengas Alguna anécdota por ahí Que también Este Pues tengo varias No tan feas No he vivido cosas tan feas Una vez Este Estábamos pintando En un spot De una tolva Nos habíamos quedado De ver con dos tipos, ¿no? Y Y a mí pues Me gusta que mi mujer Me acompañe, ¿no? Y Y Y Fuimos Fuimos a ciegas nuevamente Yo ahí Anteriormente ya había coronado Unas volcas Unas bombas Y cosas así, hermano Pero ya tenía mucho que no iba Entonces entramos, güey Y casual Vas con tu cubeta Sobre la vía Tus pinturas Con tu chica La banda Vas relajado Y en el techo del tren Vimos a un man, ¿no? De esos de vigilancia Cusain O seguridad privada No sé qué mamadas Sean los culos esos Este Y Pues fue así como De seguirnos, ¿no? Y meternos Y escondernos Un rato Y ya cuando viéramos Que se pudiera darle Pues Pues pintar, ¿no? Porque tampoco Me ha gustado pagar, ¿no? Eso de pagar Eso de acá Lo hace No lo hace tan Divertido Tan, ajá Exacto Tan energético Oh, va, 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 va Ok, ok, ok Este Y Y Pues le estábamos Nada, no Le estaba rompiendo Su pinche madre Bien chulo ese carro Recuerdo ese día Esa pieza iba a quedar guapa Y De repente Quién sabe cómo Me Volteo, güey Hacia A un lado Y veo al vato ese De seguridad De ahí, güey Con la banda, güey Pero vio que estábamos Pintando, güey Y Volteo hacia el otro lado De Donde estaba El otro Y Ya venía un tira, güey Quién sabe cómo Volteo a ese lado Y salió un tira De los arbustos Con una escopeta, güey Nos metemos Por abajo Del Del tren, güey De la tolva Hacia el otro lado Hacia la otra vía, güey Y nos íbamos a ir Sobre un montecito Que está ahí, güey Quién sabe cómo Subimos, güey Y arriba del montecito Estaba una patria Con otro tira, güey Entonces, este Nos bajamos a la vía Total que logran Interceptarnos Un morro se logró Escapar, güey Nos interceptan Pero un tira Nos decía así Le decíamos Ah, pues cámara Pues no estamos haciendo Más que pintando Ne, le están robando Y acá Le digo Ah, dile ese, güey Al de seguridad, güey Dile ese, güey Este ¿A qué están haciendo? Le dice el tira ¿A qué están haciendo? ¿Qué? Sí, pues Están pintando Le dice el de seguridad, güey Este Están pintando Total que un tira Acá nos agarra Y dice Ne, le están robando Acá quién sabe cómo Le digo A mí no me agarre Acá quieren agarrar A mi chica, güey Fue así como de No, pues ahí ya no la agarres También no mames No porque seas puerco De acá, ya sabes Sí, sí, sí Nos apuntaban con un escopete Algo y una metra Y nos decían Cámara, pinches escuincles Este Cámara, pinches escuincles Este Yo no los voy acá Yo los voy a ir a tirar al río A pinches ratas De acá Este Y de repente Quién sabe cómo Este Vale verga Nos empezamos a alejar Y nosotros No, le decían Mi chica Tú vete No hay pedo Ahorita yo salgo de aquí Eso de menos Ya me escapo más en corto Sí, sí, sí Este Total que no me dejó Siguió Seguimos ahí, güey Pero los tiras aferrados Ya cuando la tocaron A ella ya fue así como de Ah, pues no mames Empezó la agresión Ya contra los policías Y mutua Fue mutuamente la agresión Este Logro darle un gancho, güey A un tira, güey Y se dobla, güey La vía, güey Escupe los dientes, güey No, mames Agarro a mi chica de la mano, güey Y me echo a correr Toda la yarda Una yarda sentinal, güey Sobre la vía Logro salir casi De la yarda, güey Cuando de frente, güey Me intercepta La patrulla, güey Con dos tiras, güey Entonces Me hago Me quito mi mochila Me meto abajo De la torba otra vez Salgo del otro lado De la torba, güey Y aviento mi mochila A un terreno baldío, güey Ah, güey Sin aerosoles Sin nada, güey Entonces se dejan venir, güey Que ya había verguiado A su compañero Se dejan venir recios, güey Y otra vez vuelven A empujar a mi morra, güey Pero bien culero Así contra el balastro, güey Ah, no La pisaba Uno de los tiras Y uno se me deja venir A los cachazos, güey Ah, no mames Entonces lo quito, güey Lo empiezo a verguiar, güey Nos empezamos a dar un tiro Lo empiezo a verguiar, güey Me jala mi oreja, güey Traía expansores Me lo reventó Lo, güey Ah, no mames Con un pedazo, güey Ah, entonces me prendo Machingo Y le empiezo a dar Una putiza al tirado, güey En lo que mi morro Pues me distraía Al otro tirado, güey Ah, no, güey Este Y logro verguiarlo, güey Logro dejarlo ahí No quiero, güey Entonces me salgo recio Por el otro tirado, güey El otro tirado Me dice Anel, ya vete Yo ya no quiero, no Ya había avergado A dos de esos compas Y entonces Le tiro un verbazo, güey Le doy un verbazo En la nariz Y también se fue lastimado, güey Entonces logramos salir Nos perdimos Entre acá, güey Pidiendo auxilio, güey Yo con la oreja Toda sangrada, güey El resto, güey Y Cruzamos una calle, güey Logramos huir, güey Se siente que si no Nos hubiéramos metido En esa calle Sin salida Hubiéramos Lo hubiéramos logrado Este Logro sentarme un rato Según yo escondido Enfrente de un carro, güey De repente mi chica me dice Es que ya valió verga Y viene la tira Entrando a la calle Y ya venía otra patrulla Con un putero de cops, güey Nos subieron de una verguiza Los dos, güey Nos apatearon chido, güey Nos llevaron al MP, güey Pues ya sabes Una feria Estar unas horas ahí, güey Pensando ya después Ciertas estupideces, ¿no? Pero, pues En fin Es donde decides tú Si quieres seguir en el juego o no Sí, güey Sí, no más Pues si sigues Aprendes A caminar más En los spots Aprendes a moverte más ágil Aprendes a hacer menos ruido A hacer menos visible Sí, güey Qué chingón, güey Creo que te tocó A lo mejor Ir aprendiendo ya Sobre la marcha, ¿no, güey? Sí No más Qué loco, güey A huevo Qué fuerte, güey No más Y Como dices Lo chido es que también De repente pues ya vas Haciendo la experiencia, güey Sí, güey Vas aprendiendo Y luego dices Nah, pues yo quiero Seguir haciéndolo Pero no quiero aflojar A una feria Cada que valga verga Entonces aprendes Aprendes a hablar Aprendes a caminar Aprendes a ocultarte Sí, sí Aprendes a decir No, no es el momento Aprendes acá, ¿no? Sí, lo vas haciendo Como un poquito Todo es un día Todo es un momento Todo es un instante, güey Todo en un instante Cambia todo Puede estar puesta En un instante Y en un ratito Pum Ya está caliente Qué loco, güey No más A huevo Y de esas ni fotos Ni nada Ya no se pudo La dejaste así Volví a buscar mi mochila, hermano Siempre hago eso No sé por qué, güey Volví a buscar mi mochila, güey Y ahí estaban esas piezas Sin terminar, güey No más Pero donde había metido mi mochila, güey Era un terreno, al dios, de hierbas Y así Prendieron esa madre Y mi mochila se quemó toda, güey Qué loco, güey Si no en ese mismo momento La se hubiera terminado ahí solito En la yarda En la noche No había nada Nadie No más Qué loco, güey Se fueron incompletas Sí, güey Me faltó cortar Nada más No más Qué loco Qué chingón, güey Sí, güey Qué increíble De experiencias tan chulas, güey Que te han tocado Y este No mames Con razón Tienes un chingo de pintura, güey Ya por todos lados En varios vagones Este, bien chulas, güey Sí, sí Oye Cuesta vida Sí Me ha tocado también, güey Este Digo, ahorita Antes de que íbamos para acá Igual Me gusta a veces Ver un poquito De lo que hay O de lo que están De lo que están haciendo Los escritores que Que visitamos, güey Este Veía también No sé si hay algún trasfondo Tras Tras Este Otras letras que estás haciendo Aparte de De site, güey Yo vi varias pintas Que decían Satán, güey No sé Ahí Si Si a lo mejor Tú tienes algo Este Pues lo tomo como Ahora sí Que como El tag de Satán Lo tomo como Una de mis personalidades Este Que igual He involucrado Dentro del crew Y dentro De Del graffiti De lo que yo hago Este Y Pues Es Es algo raro Eso es un Verdad Dice que Me gusta Lo oscuro Lo holístico Sí, sí, sí De ahí lo Lo tomas Lo adopto Y digo Quiero tener un personaje Oscuro Ah, güey Qué chingón Creo que también De ese lado También se nota mucho En los trabajos Que estás dejando Se nota mucho Esa parte O esa influencia Que Yo lo veía A lo mejor No sé Yo a lo mejor Estoy equivocado Pero yo lo veía Así como una especie De Como guático Dark No sé Así Como en su estilo Metalero Ajá, güey Exacto, exacto, güey Así, güey Así, güey Esta parte Está Está como inspirado Ajá Así En bandas de metal Y Así lo sentía, güey Y porque se transportan Te transportan más bien Las letras, güey Te digo algo Diferente Completamente Del graffiti, güey Que creo que es algo También Muy chido, güey Porque se transmite Vibra distinta, güey A la Que normalmente Es como multicolar, güey Como No sé, güey Como bomber Como todo Ajá, güey Ajá, güey De hacerlo así Fue Que no No hay que ser igual A todos Qué chingón, güey A huevo No hay que No hay que estancarse En lo que normalmente Común Tus ojos ven Exacto Comúnmente Hay que salir de eso Si quieres criticar a alguien Tienes que criticar Lo tuyo Primero Y eso es lo que dices No, mames Ya te quedaste aquí Tienes que hacer algo más Güey, no, mames Qué pinche Que os digo Tan más cabrón, güey Tienes que hacer algo más Eso es bien neta, güey Eso para ti es todo A verás Lo que todavía Para ti no es todo, ¿no? Creo que eso Eso es bien Bien loco, güey Lo que estoy diciendo La verdad Ojalá que la banda Lo tome de la menor De la mejor manera, güey Porque es bien neta, güey Cuando vas a criticar algo A lo mejor Lo más chido es que veas Lo que estás haciendo tú Porque te ayuda a mejorar Bien, cabrón Sí, sí, sí Mucha, mucha banda Debería de ver esto, güey Qué chido Todo tu tiempo perdido Tu dinero invertido Todo lo que sin verte, güey El graffiti es todo Y es nada a la vez Es dinero Es tiempo, güey Es todo Es todo, cara Qué chido, güey La neta Qué chidas palabras Este Sabe que la neta Es que a mí me ha gustado muchísimo Muchísimo, muchísimo Cotorrer aquí contigo Ojalá que todo lo que nos estás regalando Dure mucho tiempo, güey Que sigas con esto Que estás haciendo Que está bien, cabrón, güey Y no sé si tú quieras A lo mejor agregar algo O regalarle algo a la banda Que se nos haya pasado Algo que quieras compartir por ahí Pues yo lo único que puedo compartir Pandilla Es que Si lo van a hacer Háganlo por 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 placer No lo hagan Por Por ganar likes Por estar Pertenecer a algo O pertenecer a un crew O por Conocer gente O por jalar chicas O eso Háganlo por convicción, hermanos Háganlo bien Cuídense Y no quemen los spots Cuídenlos Y cuídense también Ah, güey Qué chingón Muchísimas gracias, banda Muchas gracias Por haber estado aquí con nosotros Este Gracias a toda la banda Que se ha suscrito Y bueno Pues les dejamos un saludote Chido, pandilla Espero les sirva de algo Mi experiencia Nos vemos